El cuadro masculino de cuartos de final en el Máster de Cascáis quedaba inaugurado en el tercer turno de la mañana con el partido que enfrentaba a Paquito Navarro y Martín Dineno contra la gran sorpresa en Portugal, los verdugos de Sancho y Vela, Adrián El Tito Alemandi y Coqui Nieto. El extraordinario momento por el que atraviesan los campeones en Calanda quedaría plasmado también sobre el deporte de los cantillos del casino de Storil. Paquito y Dineno no conseguían despegarse en el marcador y pese a la distancia en posiciones en el ranking, la calidad y el empuje de Coqui y Tito reducía dicha diferencia hasta que los favoritos pudieran resolver pensando mano en el taizo. 7-6 para Paquito y Dineno. La segunda manga. La segunda manga iba a resultar muy parecida en cuanto a sensaciones y al dominio del juego, la igualdad sería la nota predominante pero en esta ocasión los intentos del Máster de Cascáis iban a tener fruto. En la alternancia de break y contra break que se producía a lo largo de la segunda manga saldrían victoriosos Coqui y Alemandi. Y a la postre cerraban el segundo set con un marcador de 6-4. El tercero se convirtió en una preciosa batalla de Tuatú. Al break en el tercer juego en favor de la pareja 11 le seguía un contrabreg de los favoritos para igualar de nuevo la contienda. Cuando parecía que el tie-break iba a ser el destino natural para resolver el encuentro, llegaba a un punto de oro definitivo que hacía el 7-5 para Navarro y Dineno. Sobreviven a la batalla de las tres horas de los cuartos. Paquito y Martín a semes. Sobreviven a la batalla de los cuartos. Lo primero de todo es un placer volver aquí a Cascáis con todo este público. Es una maravilla. Ya era hora de volver con la grada casi llena. Lo segundo, mi compañero ha demostrado una vez más por qué está aquí, de dónde viene y los, perdón la expresión, los huevecillos grandes que tiene y que le pone porque luego ha calambrado todo el tercer set. Y nada, tercero, también felicitar a Koki y Alemandi. Vienen de hacer un torneazo, vienen de ganar el Challenger y literal nos han llevado al límite. Así que gracias a todo el público por apoyarnos. Enhorabuena a Koki y Alemandi porque podría haber caído de cualquier lado. Y vamos renguita que mañana jugamos una serie más. Sí, yo creo que, bueno, primero darle las gracias a toda la gente que nos dieron mucha fuerza, más a mí, en el tercer set y demás, con su apoyo y demás. Y segundo, como dijo Paco, Koki y Tito nos llevaron al límite, por momentos jugaron mucho mejor que nosotros y yo creo que nos supimos mantener con lo que teníamos y nada, al final la moneda cayó de nuestro lado, pero tranquilamente podían haber ganado ellos. Y bueno, muy contento de estar en una semi más. Mañana seguramente estaremos mucho mejor que hoy, estaremos 10 puntos para intentar luchar y ganar. ¡Gracias!